Porque en mi vida Está muy feliz Háselo de su vero Pero por la vida Mi gente que no puedo Te abrigas a ti Cuando me enamoró Pero tú me enamoró Cuando mi los bravos Te lo enamoró Sentí en el tiempo Me vive el alma En el fondo Sonrí Cuando me enamoró Cuando me enamoró Cuando me enamoró Por ser su hijo Por ser su dueño Por ser su dueño Cuando me enamoró Cuando me enamoró Cuando me enamoró En el fondo Sonríó Cuando me enamoró En sus brazos En el cielo de Barcelona Una, 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 una Por Jessica ¿Cuántos años llevas juntos? ¿Cuántos años llevas juntos? ¿Cuántos años llevas juntos? Cuatro años Un año por ello ¿Dónde está? Sí Ahí, ahí Andrés, Andrés Sí 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 Cuando me enamoró Cuando me enamoró Cuando me enamoró Y cuando me enamoró Cuando me enamoró Menos, menos, menos cuando me enamoro Cuando me enamoro, a veces desespero Cuando me enamoro, cuando menos, menos, menos me enamoro Se defiende el tiempo y viene el alma cuerpo ¡Suscríbete! Cuando me enamoro, a veces desespero Cuando me enamoro, a veces desespero Cuando me enamoro, a veces desespero Me duele el alma al cuerpo ¡Suscríbete! Cuando me enamoro Cuando me enamoro, a veces desespero A veces desespero, cuando me enamoro Cuando menos, menos, pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene alma al cuerpo Son de yo Cuando me enamoro Gracias por ver el video